...y trascendió que un análisis de la cadena de noticias Fox reflejó que el comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pedro Pierluisi, resultó ser el congresista que más gasta en el uso del automóvil oficial. De acuerdo con la información del presupuesto de su oficina legislativa, Pierluisi destina 1,400 dólares mensuales al pago de una guagua Yukon híbrida del 2008. Los comisionados de Puerto Rico suelen tener a su disposición un automóvil en San Juan y otro en la capital federal. En el caso de Pierluisi, el gasto en automóvil supera incluso el de los líderes de las cámaras de representantes federal, el speaker John Bonner y la portavoz de la minoría demócrata Nancy Pelosi. En el Senado estadounidense está prohibido que los senadores tengan un vehículo pagado por el presupuesto de su oficina. Por otro lado, hoy el senador popular Jorge Suárez exigió a Pedro Pierluisi que explique cómo en solo dos años ha aumentado su fortuna en más de un millón de dólares. Suárez Cáceres informó que al momento de Pierluisi llegar al Congreso había reportado sus ingresos en una escala de negativo 200 mil dólares. Sin embargo, hoy día reporta un capital de poco más de un millón de dólares. Si tienen razón o no tienen razón. Y en otras... ... ... ... ...